Ay, esa miradera tuya y esa cosquillita mía Eso no se acaba nunca, no se acaba todavía Ay, tú puedes tener a los novios que quieras Póngelo aquí enfrente, el que pego soy yo Y yo puedo traerte la reina que sea Que ni tú me olvidas, ni te olvido yo Porque la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí, yo todavía ando tragado de ti Y siempre que nos encontramos, eso es así La vainita sigue ahí, ahí, ahí Y allá también, cuando nos escapamos Pasa de todo, hay besitos, caricias y locuras, locuras de las buenas ¡Gracias! ¡Gracias!